Y en Francia, los días están contados para la segunda vuelta de los comicios que determinarán quién será el próximo presidente del país. Pero el debate entre ambos candidatos parece que sólo pone más difícil la elección de los ciudadanos y sus enfrentamientos verbales no dejan clara su propuesta política. Más detalles sobre esta controversia electoral en el siguiente reportaje. Pocos días quedan antes de la batalla final entre los aspirantes a la presidencia francesa. Pero la población parece que cada vez está más perdida a la hora de elegir quién es el más digno de los dos para recibir su voto. Y en lugar de inspirar seguridad y certeza sobre el futuro del país, los programas electorales de ambos aún complican más el tomar esa decisión. Ellos trabajan en cosas muy pequeñas y puntuales. Dicen que van a votar a favor de los inmigrantes en los comicios locales. O dicen que van a dejar a las parejas homosexuales adoptar hijos. Estas cosas son importantes, pero no de una gran trascendencia. En el umbral de la segunda vuelta de los comicios, prevista para este domingo, los candidatos se han enfrentado en un duelo verbal, retransmitido por televisión, del que sólo se pudo obtener un buen puñado de reproches y acusaciones y muy pocas ideas y propuestas. Hollande inculpó al actual mandatario el haber violado sus promesas preelectorales y el usar la crisis económica con el fin de justificar sus propios errores. La respuesta nos hizo esperar y Sarkozy contrarrestaba acusando a su rival de mentir al electorado sobre la real situación económica en el país. Esperaba, como la mayoría de los franceses, ver que alguno de ellos aparecería en la televisión y diría Este es mi proyecto. Los próximos cinco años voy a ver el mundo desde este ángulo y me gustaría ver Francia en este mundo con esta o aquella perspectiva. Ellos no tienen un proyecto. Y entonces, ¿qué pueden proponer ahora? El escepticismo y la desconfianza del electorado se explica por el panorama que se presenta ante sus ojos. El desempleo se mantiene en un nivel del 10%. La deuda se acerca al 90% del PIB y las medidas de austeridad parece que nunca acabarán. En este contexto, ambos candidatos están de acuerdo en una cosa, en el beneficio de los eurobonos y en el que hay que tener mayor dependencia del Banco Central Europeo. Independientemente de quien sea elegido como el presidente, Sarkozy u Hollande, se notará un cambio rápido y notable que girará en torno a dar más poder a la Unión Europea. Esto siempre requerirá más sacrificios para los trabajadores por los intereses obvios de las grandes entidades bancarias. Queda cada vez menos minutos para la hora H, pero la incertidumbre se cierne sobre las urnas y el futuro del país galo. Y pese a que en situaciones como esta se suele decir aquello de, del mal, el menor, ¿cuál será la mejor opción si entre las posibilidades de elegir apenas se puede extinguir una diferencia? Cristian Torres, RT. Y luego del debate televisado con Hollande, Sarkozy se enfrenta a otra polémica. El presidente francés ha calificado de infamia las declaraciones de los abogados del ex primer ministro Livio, quien permanece encarcelado en Túnez y que confirman las versiones sobre la financiación del régimen de Montmartre Gaddafi durante su campaña electoral en el 2007. Estas se emiten días después de que se conociera un documento de los servicios secretos livios que prueba que Gaddafi apoyó la campaña del actual mandatario francés. Sarkozy ha demandado a la revista que publicó el pasado fin de semana esta noticia. El vigente gobierno Livio también calificó esta información como falsa. Hace un año, el hijo del ex coronel asesinado ya exigió al presidente de Francia devolver el dinero destinado a su campaña preelectoral y afirmó que tenía pruebas de esa financiación. Gracias. Gracias.